Grupo Soberano Grupo Soberano En la fiesta más grande de la región Míger Santuario Majestuoso Santa María Alotepec Míger En honor al señor Ezebos Nazareno Señor de Alotepec Llega el grupo que está arrasando con todo Los reyes de la chilena mixteca Grupo Soberano Grupo Soberano de Tierra Mixteca Soberano Grupo Soberano de Tierra Mixteca Grupo Soberano de Tierra Mixteca Grupo Soberano Grupo Soberano de Tierra Mixteca Grupo Soberano Grupo Soberano de Tierra Mixtecaca Esta es la música de mi tierra Hablando de Tierra Mixtecaca Este próximo 2 de mayo En el corazón de la sierra Míger Explanada municipal Santa María Alotepec Míger En honor al señor Ezebos Nazareno Señor de Alotepec Invita a la familia Lino en Meterio La autoridad municipal y pueblo en general ¡Gracias!